Hola que tal amigos como estan? Soy su amigo Antonio, bienvenidos nuevamente a mi canal numismática Corazón de Plata y pues en esta ocasión les traigo un unboxing de una moneda de oro que me acaba de llegar por correo, me lo acaba de mandar nuestro amigo Adrián Rodríguez de allá desde Los Ángeles California, un saludo a él donde quiera que se encuentre espero se la esté pasando bien y espero que todos ustedes en casitas también se la están pasando bien este fin de semana amigos así es que sin nada más nada menos vamos a empezar a abrir el sobre y aquí tengo las tijeras pero antes de abrirlo me gustaría invitarlos a que se suscriban a mi canal si todavía no lo han hecho y que vayan y activen la campanita de notificaciones para que youtube les notifique cada vez que yo haga un nuevo video o esté haciendo una transmisión en vivo ok amigos pues entonces vamos a ver vamos a abrirla de este lado con cuidado vamos a ver el sobre no sé exactamente que se parece es una monedita de oro así es que vamos aquí está miren tienen un holder es una moneda de dos pesos déjenme le hago zoom bien para ver si la podemos ver un poquito mejor un wrist strike del año de 1945 una muy bonita moneda mexicana de dos pesos de este lado podemos ver el águila es muy bonita muy bonita la moneda muchas gracias amigo muy contento de tenerla en mi colección y pues ahí la tienen a mi mamá le estaba haciendo este video para para mostrarles esta moneda que me acaba de llegar pues ya muy contento de tenerla y pues eso es todo por esta vez amigos espero y les haya gustado el video cualquier duda o pregunta que tengan háganmelo saber por medio de un comentario y me gustaría ver así también mis compañeros de allá de méxico que pudieran abrir sus sobres sin tener que este tratar de ocultar las monedas porque según está prohibido creo mandar monedas así en el correo ya ven esta cómo llegó no aquí el correo es muy honesto nunca se ha perdido un paquete y más sin embargo allá en méxico pues si se le batalla mucho referente a esto de las monedas una cosa es que el correo de méxico no deja enviar y otra cosa es que los correos los carteros también como que tienen las manos largas y también de repente ahí ya los sobres llegan abiertos de un lado y ya sin las monedas adentro de los sobres así es que pues bueno amigos eso es todo por esta vez despides amigo Antonio de su canal numismática corazón de plata y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima amigos cuídense mucho y